Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Darle gracias. 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 Porque todo el mundo cuando tenemos un problema lo que hacemos es pedirle. 06. Pero, cuando seamos bien. Los digo Cuando seamos bien nunca le damos gracias. Ella es decir. La realidad. Entonces, ahora que estamos bien y que han hecho esta ceremonia, vamos a darle un poquito de lo que ella nos da. Entienden. Entonces, quiero también un aplauso a mis compañeros que vienen de bien lejos y les pedimos disculpas también, les digo, empezamos ahorita, terminamos hasta el 3, entonces es algo que lo hacemos de corazón. Y también es una ofrenda muy bonita, muy bonita y esperemos la gocen y muchas gracias. Entonces, la danza que pasó es la de sol, le damos la bendición a abrir la danza con una alabanza que es el sol. La siguiente que tuvimos se llama tonantí, que es una danza que se hizo en honor a la Virgen de Guadalupe. Entonces, en todas las danzas que vamos a hacer, esa es la que tenemos que danzar. La siguiente va a ser paloma, que va a ser que la danza a las mujeres y enseguida vamos a danzar la de águila blanca. ¿Verdad? Entonces, terminando esas, les voy a pedir de favor que nos acompañen con alabanza y cerramos con broche de oro. Y muchas gracias. ¿Ok? Gracias. 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 saludando a tu belleza en tu reino celestial. Fue madre del Creador que a mi corazón encanta, gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca. Mi herida, mi herida santa, tu dulce nombre alabar, porque hoy santacho santa, hoy te vengo a saludar. Me entiende como el alma, pura sencilla y sin mancha, que justo recibe mi alma, buenos días, paloma blanca. Que día está la mañana, el aroma de las flores, antes de romper el alma, despidendo a ver solores, y dejo tu voz, tu mamá, gracias te doy, madre mía, en este dichoso día, antes de romper el alma, y el mar y el dulce conmigo, en este dichoso día, para que des de tu hermosura, a las flores de María. Madre mía, dejo a la luz, dame ya tu bendición, recibe estas mañanitas, relujir de corazón. Madre mía, dejo a la luz, dame ya tu bendición, repite estas mañanitas, relujir de corazón. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! Madre mía, dejo a la luz, dame ya tu bendición, y dejo a la luz, dame ya tu bendición, y dejo a la luz, dame ya tu bendición, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.